Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vaya mi muda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cual será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mi Prefiero callarme a confesar que me haces sentir He abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo, siempre andas detrás A mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyos Aunque besen a otro más He abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme, pídeme, pídeme más Noventa minutos no puede durar el amor Noventa minutos no puede durar el amor Noventa minutos no puede durar el amor